Y ahora sí arrancamos con el segundo bloque de 4x4 y nos vamos a ir al Adriático en donde estuvimos con el profe que nos va a estar contando una nueva disciplina que se originó, podríamos decirse, aquí en la ciudad de La Plata que se está implementando y muy bien. Estoy hablando del padbol. Vamos a ver porque yo, padbol ahí me dijeron, es la mitad de esto, la mitad del otro y se puede hacer tres toques y es todo cerrado. Es bastante complicado pero está muy bueno. Vamos a estar charlando también con los jugadores que nos van a estar más o menos explicando cómo se juega, cómo se preparan ellos y además de en el Adriático, esto se está implementando en diferentes lugares, en diferentes gimnasios, está en Estación Norte también y también nos van a estar comentando para que ustedes sepan, por ahí les queda lejos alguno, algún otro cerca para que puedan ir y probar esta nueva actividad que está buenísima ahora que se viene el veranito también. Podemos, además de ir al gimnasio, además de hacer las actividades más conocidas, podemos implementar padbol en nuestra vida. Así que vamos a disfrutarlo. Bueno, estamos en Adriático con Gustavo que no nos va a hablar del padbol que ya es un deporte que se ha hecho conocido en la ciudad y no solo en la ciudad, han estado también hablando con la gente de Canal 3, o sea que se ha expandido y en La Plata también lo ha hecho, por ejemplo, inaugurando esta cancha. Así es, sí, sí. Lo que decías vos con respecto al conocimiento es ya a nivel nacional porque las consultas que recibimos diariamente, abarcan toda la provincia y bueno, como una primicia te doy que en este mes que comienza en Alicante, en España, ya se va a instalar la primer cancha, o sea que vamos a meter la padbolmanía en España. Muy bueno, muy bueno. Un deporte que sale de acá y se va para el resto del mundo. Así es. Arranca el campeonato, arranca el fixture oficial si se quiere. Así es. ¿Cuándo va a ser? Estamos para publicarlo en esta semana que ya a todos los que nos visitan en la web diariamente, que son muchas las visitas, por suerte, se van a enterar de lo que es el calendario completo de este año. Ya tuvimos el primer torneo que fue exitoso, en donde hubo chicos de muy buen nivel. Ya estamos empezando a calificar por categoría. Y ahora, gracias a que agregamos esta sede que estamos, que es la de Adriático, más la de la Roma de calle 143 y 46, más Área 32 en 32, 23 y 24, vamos a tener cuatro sedes donde vamos a desarrollar los torneos, que van a comenzar el próximo sábado 12 de septiembre. O sea, comenzar no, sería la continuidad, porque ya tuvimos la primer copa oficial, Ciudad de la Plata, que fue auspiciada por la municipalidad, en donde te decía recién, bueno, tuvimos éxito y la verdad la pasamos muy bien, un ambiente muy lindo. ¿Cómo notás vos que a raíz de este conocimiento público del padbol, la gente se va sumando, los chicos, vemos acá que están entrenando también. ¿Cómo lo vas viendo desde tu lado? ¿Por qué notás que van llegando en un deporte que quizá, digo, se hace más oficial y con unas reglas distintas al famoso y conocidísimo fútbol tenis? Fútbol tenis, exactamente, sí. Pero vos sabés que el atractivo que tiene esto lo da, la diferencia que hay con el fútbol tenis, que son las paredes, o sea, le da continuidad. Y además permite que una persona no muy capacitada en el fútbol lo pueda jugar a nivel de un buen jugador, o sea, con poca técnica, si le tomás la mano a las paredes, te la rebuscás y podés hacer un buen partido. Entonces, suma, no solo a los chicos que hoy, viste, que te juegan en los recreos, en la playa, en cualquier lado del fútbol tenis, sino a gente ya mayor, amigos míos, de mi edad y todo, que lo están practicando, por suerte. Además, hay veces que uno está armando el famoso partidito de fútbol 5 y es el día en que nadie puede, juntás 4 y te venís al fútbol. Bueno, totalmente. Y también nos está pasando, y ya lo vemos acá, que se vienen algunos más de los 10, entonces juegan acá y después van cambiando, entonces van entrando, y eso es lo que creemos que va a suceder en todos lados. Este es un deporte que apuntamos a que se instale, es un deporte argentino, netamente platense. Entonces, creemos que por la fusión que tiene con el fútbol, va a ser tan popular, no te digo como el fútbol, pero que lo van a jugar como una alternativa. Y además, lo que le da, si se quiere, el corolario, es que yo he visto jugar a Sabela, a jugar al estudiante, o sea que es un deporte totalmente aceptado y que divierte no solo al que quiere venir a jugar con sus amigos, sino a planteles de fútbol. Mirá, estamos en este momento arreglando con Boca Juniors, como para poner uno en Casa Amarilla. Se habló con estudiantes, estamos esperando un poco que pase su etapa política en cuanto a las elecciones, y bueno, con algunos otros equipos de primera que ya lo van a empezar a ver, porque el Profe Blanco, que es el actual entrenador de la selección argentina, lo catalogó como muy beneficioso para el refinamiento de la técnica, tanto en chicos en formación, en chicos en edad de formación deportiva, como en jugadores de elite. O sea, les gustó, ellos jugaron mucho tiempo antes de, ya se estaban por ir a Dubái, que por suerte se quedaron acá en la selección. Y bueno, son paddoleros, declarados. O sea, cuando tienen tiempo, se hacen una escapadita y se juegan un partido. Una escapadita y se juegan. Así es. Para terminar, recordemos, ¿cuándo inicia el calendario oficial? El calendario comienza el sábado 12 de septiembre, y aproximadamente, no lo tengo acá, porque me arraste de sorpresa, pero cada 15 días va a haber un torneo, clasificatorio, y también puntable. O sea, se va a empezar a sumar para el ranking oficial, que ya está publicado en nuestra web, ya tenemos un campeón. Y ahora vamos a ir por la revancha para todos los demás que se quedaron con las ganas. Gustavo, muchas gracias. Que sigan los éxitos. Y bueno, ya nos veremos seguramente jugando, porque me gustó. Bueno, estás invitado. Para vos y para todos los televidentes, invitados en este mes de septiembre, tanto en Adriático como en la sede de la Roma y Área 32, va a haber muchas invitaciones. Así que se acerquen, que lo prueben, y que se vayan enganchando en esto que es la paduomanía. Muy bien, ahí están todos invitados a la paduomanía, en la ciudad de La Plata. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a vos. Chao. Bueno, estamos con los chicos que están entrenando. Acá un poquito les cortamos dos minutos el entrenamiento. Para hablar, ¿qué es para ustedes el paduomanía? ¿Cómo se prendieron? ¿Cómo se engancharon? ¿Por qué les copa? No, el paduomanía es un deporte que, bueno, por medio de un amigo, empezamos a jugar, a conocerlo, bueno, y a entrenar. Ya recién empezamos a entrenar sin cancha, digamos. Y, bueno, y de a poco fuimos encontrando lo que eran las mañas del paduomanía. Es un deporte que es muy... Necesitas mucha velocidad de piernas. Pero, bueno, te acostumbrás y es fácil de jugar. Es fácil. ¿Cómo era esto de jugar sin cancha? ¿Qué era? ¿En el patio, con las paredes? ¿Cómo era? No, no, arrancamos jugando en una cancha de squash, digamos, con un hilo atado de punta a punta. Y, bueno, y ahí nos fuimos acostumbrando. Y, bueno, y ahí aprendimos todo lo que era el tema de las paredes, el pique, porque es mucho más difícil que el fútbol tenis. Pero te acostumbrás y le agarras la mano enseguida. El ingenio argentino. Sí. ¿Y cómo fue para vos ir acostumbrándote a lo que nos dice? El tema de la velocidad de piernas, de la técnica. Y fue medio de a poco, porque vos, si bien tenés cosas, viste, del fútbol, y a la vez del padel, si alguna vez jugaste al padel, el movimiento de las paredes te permite, viste, agilizar, te vas a estar más rápido, viste. Donde ponerle el padel te daba cosas que no te iba a dar el fútbol y que el padel, la verdad, que mezcló los dos deportes y eso está bueno. Buena combinación. ¿Y acá vienen todos del fútbol o hay alguno que venga del padel? No, generalmente sí, somos todos chicos del fútbol, así que, si se quiere técnica o la base, la tenemos. ¿Y ustedes juegan qué? Está bien, se juega con las piernas, pero, fútbol contra padel, ¿quién gana en el padel? Y, gana el fútbol, capaz. Gana el fútbol. Pero el padel le mete una técnica que en el fútbol, capaz que hoy en día no existe, hoy el fútbol es más físico y la técnica que aprendés acá, hasta sería un entrenamiento lindo para los equipos de primera, para adquirir eso que hoy falta. ¿Y en tu caso cómo te sumaste acá al padel? También con la compañía de él, me invito a jugar un día, y no, me gustó mucho, venía también jugando al fútbol y mucho fútbol tenis. Lo que me facilitó esto, poder levantar cualquier pelota que me remate en fuerte, entonces, se hace más accesible para el padel. ¿Ustedes vienen a jugar, a entrenar seguido? Sí, dos o tres veces por semana. ¿Y esto por qué? ¿Para prepararse para campeonatos, para el calendario oficial, o porque les gusta, digamos? No, la idea es, ya sí es un torneo, la idea es meterle ahora más torneos, lo que sí, el primer torneo no pudimos jugar, por esa cuestión de que nosotros entrenados, capaz que sacábamos ventaja. Ahora, ahora se van a hacer torneos integradores, abiertos, y vamos a poder jugarlo. Acá tenemos dos, y tenemos dos. ¿Estas son las parejas oficiales o...? Ellos mienten un poquito, pero, nada, sí, generalmente somos nosotros. ¿Y qué le dirían a aquel que está en su casa, que se junta a jugar al fútbol, y que un día se quiere enganchar como ustedes, para sumarlo? ¿Por qué le dirías, al que está del otro lado de la cámara, venía a jugar al padel? Que lo pruebe, que lo pruebe, porque es un deporte lindo, y adquirís eso que te decía hoy, esa técnica que quizás el entrenamiento de fútbol no te la da. Bueno, esa técnica que quizás el entrenamiento de fútbol no te la da, y al que juega al padel, ¿qué le decís? Largá las manos. No, no soy muy del padel, no soy muy del padel, así que, él por ahí juega más al padel. ¿Quién? ¿Vos? No, yo jugué al padel también, y la verdad que, al mezclar las dos cosas, estaba bueno, pero el que juega al padel tiene que saber jugar al fútbol también, así que es medio complicado, pero a la vez es medio fácil, si agarrás la mano, se puede, se puede probar. Y perdón, acá, esta pregunta va a comprometer, sobre todo a vos que juegas al padel, ¿se larga? Ustedes no pueden jugar al fútbol, yo soy el palo de ustedes, ¿se larga el padel por el padbol? Sí, mil veces, al que le gustan los dos deportes, sí, pues está el que le gusta el padel solo, y el que le gusta el fútbol, y el padel. Ahí está, ya está, le hizo un moño, te lo vendió perfecto, entonces, esperamos a todos a jugar al padel, acá en Adriático, en Estación Norte, en Área 32, etcétera, etcétera, etcétera. Chicos, gracias, y bueno, a ver cómo siguen jugando. Dale, muchísimas gracias. A vos te veo pinta de goleador. No, juegues en el medio, en el medio, juegues cinco, pero bueno, lo que yo te quería agregar también, que es un deporte que es mucho más fácil, como el tema del fútbol cinco, que es mucho más fácil conseguir cuatro jugadores que vengan a jugar al padel, porque vos que ya sabés que jugás al fútbol como nosotros, por ahí te juntás a jugar al fútbol cinco, y es más difícil. Te gastas todo el crédito y no lo juntás. No, no lo juntás nunca, es mucho más difícil, te ganas de ir a hacer algo, de jugar de una tarde de lluvia, y no juntás nunca, o terminás juntando algunos que no saben ni jugar, y es mucho más fácil encontrar cuatro jugadores que estén disponibles para venir a jugar al padel. ¿Quién es el más rendidor? ¿El defensor, el goleador, o el diez que te la pone ahí al costadito, en el padel? No, no, todos, creo que todos, porque... Viene Palermo acá, nos mata. ¿Cómo? Viene Palermo acá, un cabezazo, te la saca al otro lado. ¿El cabezazo suma? Sí, ¿Y la famosa patada descendente? No, la patada descendente ya vino Keijero, y la verdad es que no funcionó, porque tenés el tema de las paredes, vuelvo. Y el cabezazo a veces también, porque por ahí rebota y vuelve. Tenés que estar, una vez que le agarran las manos, por ahí es más, meterla ahí a la puntita, o en la esquina, o en algún lado, donde vos ya sabés que... Bueno, acá el tema de las puertitas, que la podés sacar por las puertas. Ah, ¿La podés sacar por la puerta? La podés sacar por el edificio, porque tiene que picar y salir, pero... Pero no, pero... Pero sale, una vez que te acostumbras, y sale, sale. Bueno chicos, gracias en serio, y los dejamos seguir jugando. Gracias. No, un beso. Gracias. Gracias.